Muy buenas tardes, Miguel Ocio con Winston Alcierra en nuestro reporte al final del día de trading y hoy los mercados un poco mixtos pero más que nada planos. El Dow Jones por debajo 0.3%, el S&P 0.25%, no disculpa, el S&P estuvo plano a cero y el Nasdaq por arriba 0.25%. Vimos adentro del Dow que Walgreens Boots reportó y no tocaron las expectativas, los inversores un poco desilusionados con la acción porque Walgreens que ha tenido actividad de adquisición muy fuerte, ha desarrollado su negocio de seguros y de seguro de farmacéutico, etc. reportó que su elemento de pagos devuelta a sus clientes de seguro para temas de medicamentos no lo manejaron bien, como que pagaron mucho o impactó mucho a los ingresos y entonces cayó la acción e impactó al Dow. Ese fue el cuento grande del índice Dow. Ahora, para el Nasdaq se vio un rally en tech, que son acciones muy sensibles a cualquier noticia positiva de las negociaciones entre Estados Unidos y China, economía china, economía estadounidense, acción de la Fed, anuncios de risk on, risk off, IPOs de tecnología. Entonces, naturalmente, con más buenas noticias, este índice sensible subió. El S&P, poco cambio. Ahora, lo que me pareció más interesante en el día fue el Stocks Europe 600. El índice subió gracias al crecimiento positivo de las acciones de autos, de compañías de autos. Si escucharon ayer, vimos la data de Purchasing Managers y de producción china muy positiva. Comentamos que muchos inversores piensan que esta data da la indicación que también va a haber crecimiento en el sector de manufactura especializada en Europa, que se concentra mucho en Alemania. Tratamientos químicos para ciertas piezas de productos industriales, ciertos productos industriales que requieren más atención humana, son hechos a mano o requieren un proceso químico. Entonces, hoy vimos una reacción a esa data y esa tesis y esa correlación, porque vimos que las acciones de los autos subieron. Es una manera muy líquida a exponerse a ese factor, a esa sensibilidad, a data de manufactura china. Entonces, se vio hoy efectivo en el Stocks 600. En Asia, poco cambio. Las acciones japonesas un poco por debajo. Shanghai y Seoul, en su teoría, positivo para el día. Eso fue todo. Nos reencontramos mañana. Que pasen una muy buena noche.